Impresionante, tengo que decirlo, desde ya lo voy a presentar, no necesitas presentación, David Bisbal, con nosotros, conmigo. Sí, señor. Pero, ¿cómo estás? Estoy súper contento de recibirlo aquí, por Dios, en España, en mi tierra, en Madrid. Qué pena que no hayáis venido a Almería. Eso, eso. Pero bueno, oye, no pasa nada, siempre habrá tiempo y, oye, un primer paso importante. Bienvenidos. Muy importante y, además, en una previa, porque mañana vas a tener un super show, en un lugar donde entran 15.000 personas, más o menos. Estoy contento, muy contento y muy feliz de tenerlo, porque creo que va a ser un concierto muy especial. Hace menos de un año que estuvimos cantando aquí en el Palacio de los Deportes, pero vas a dar cuenta que el público español es muy parecido al argentino. Pero así, o sea, tan fervoroso como nosotros. Ya verás cómo cantan, cómo bailan las canciones. En Argentina, de repente, a lo mejor son más de escribir pancartas para que tú las leas, ¿no? De llevar su indumentaria, sus luces, sus gorros. Pero aquí también, o sea, aunque sea distinto, es similar. Y te va a encantar, te va a encantar. Ya te digo yo, ¿qué te voy a decir? Recientemente que hemos estado también en el Luna Park y que dentro de poco vamos a estar también en Buenos Aires, en el hipódromo de Palermo. El 9 de noviembre es una fecha muy importante, que tienen que estar todos ahí, que te estamos esperando, porque de verdad que nosotros los argentinos, desde que surgiste hace 16 años, te seguimos. Estoy muy feliz. Y siempre, David Bisbal, es como, para mí sos nuestro. Sí. Disculpadme que te diga, no sé si sos tan español, sos un poco argentino. Yo también me siento así. Yo también me siento así. Sí, en el sentido de que, bueno, pues ya llevo mucho tiempo en Argentina. Es curioso, ¿eh? Pero la primera vez que fui a Argentina fui directamente a Córdoba. ¿Ah, sí? De verdad que sí, me acuerdo perfectamente. La primera provincia que conocí de Argentina fue Córdoba y de ahí ya a Buenos Aires. Y la relación que tengo con Argentina, pues es muy grande. Y además, bueno, quiero hablar de un éxito que estamos viviendo en este momento, que se escucha en todas las radios, a partir de hoy. Sí, que es fuerte, ¿eh? Qué fuerte, ¿no? Sí. Con Sebastián Chatra. ¿Cómo se te ocurrió hacer esa canción? Pues mira, esa canción se me ocurrió porque dije, tengo que volver de nuevo a aquellos sonidos de mis primeros discos, esos ritmos más de rumba latina, ahora que está volviendo de nuevo este sonido más latino. Y te he pasado por muchos sonidos, por muchos géneros musicales, porque la actualidad también ha ido bailando, ¿no? Con el tiempo. Pero me alegra muchísimo que en este tiempo esos sonidos más latinos y más de rumba vuelvan a aparecer. Y bailando literalmente, ¿no? Porque yo estuve viéndote el año pasado en un solo para los chicos en Buenos Aires. Sí. Y de verdad que el público baila con vos. Sí. O sea, no bailas vos solo en el escenario, baila todo el público. No, no, eso me da mucha felicidad. Yo lo que creo que también esta canción, pues ha tenido una dupla interesante con Sebastián. Él le ha puesto su parte más latina. Dentro de lo urbano, esa esencia romántica está presente dentro de la canción y me gusta mucho. Y bueno, mi parte más flamenquilla de rumba, pues ha hecho algo, una fusión interesante. Y estamos felices porque, bueno, ahora todo lo que hemos vivido en Perú, en Chile, en Argentina, en México, en todo eso, en Centroamérica en general y en España, pues ahora es que lo estamos disfrutando con los conciertos. ¿Qué es lo que más te gusta de este momento de tu vida? Porque, digo, tantos años, tantos éxitos, tantos discos. ¿Qué es lo que más te gusta de ser David Vipal ahora? No, lo que más me gusta... Las mejores situaciones. Y sobre todo en este momento de la industria, que, bueno, que parece que el single market es lo que predomina y me parece muy interesante. Entonces, estoy en un momento fantástico, descubriendo cosas nuevas y con resultados positivos. Por lo tanto, ¿qué te voy a decir? Estoy muy feliz. Y me gusta también que, bueno, hachas elegido a Aitana, que también fue finalista. Porque vos sos generoso con otros artistas. Eso está buenísimo, ¿no? Me gusta mucho. Fíjate que, bueno, en el concierto de Madrid, le dije, Luciano, tú tienes que venir a Madrid. Digo, tienes que darle la oportunidad a la gente de España que conozca tu arte. Y hablando con la gente de la discográfica, pues lo tuvimos. Y estoy feliz de la vida en ese sentido. También cantó conmigo Carlos Rivera, que es un compañero que nunca había cantado con él. En Barcelona, está Aitana, una muchacha que sale del mismo formato que salgo yo. Y que me parece muy interesante verla con tanta ilusión y que con tanto esfuerzo, pues está ganando el corazón de mucha gente, ¿no? Entonces, todo este tipo de colaboraciones a mí me hace feliz. Una vez aprendí de Juan Gabriel sobre todo eso, que no solamente hay que concentrarse en aquellas grandes, grandes, grandes colaboraciones, que una colaboración con otros compañeros que están empezando también, pues todo es especial. Acabo recientemente también de colaborar con Cristian Nodal, un chico mexicano que está triunfando muchísimo. Y ahí está el hombre, vamos, que no sabe lo que está escribiendo en el mundo del regional mexicano. Así que yo muy feliz, siempre he sido muy feliz en ese sentido. Es momento de hacer una pausa, pero les digo que no se muevan de ahí, porque en el próximo bloque seguimos con este especial de David Bisbal en la Casa del Pop. Ya volvemos.